¡Suscríbete! ¡Madre patria da! ¡Pero aquí veleamos a los héroes de nuestra querida ciudad! ¡Suscríbete! 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 Intentaré mantenerte bien provisto De vendas y munición Si no tienes a mano los materiales adecuados No dejen de ir al salón Debes aprobar el nuevo jinete eléctrico La compañía eléctrica La compañía eléctrica En Pekín Fui yo quien prendió fuego a la ciudad Naturalmente no es así como lo cuenta Comstock La compañía eléctrica 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 ¿Oyes cómo vienen los soldados De hojalata de Comstock a silenciarnos? Pero somos los auténticos patriotas La historia que no encaja en sus libros El soldado de hojas Palata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad. Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890. ¿Qué quiere decir? No quiere saberlo. No quiere saberlo. ¡Gracias!